Empatar por 2 a 2 en un auténtico partidazo deportivo Merlo contra el general La Madrid en unos 90 minutos que hubo de todo, hubo acciones de gol, hubo polémicas, hubo expulsados el caso del Toti Iglesias en La Madrid, dos veces abajo en el marcador, arriba el conjunto Charro empezó con el gol de Lázaro Romero, cuando arrancaba recién el partido en el segundo tiempo lo logró empatar La Madrid con goles agrandeses de penal se puso 2 a 1 el Charro con el gol de Morán y en la última pelota del partido lo empató agrandeses con un auténtico bombazo para llevar esto a los penales recordemos el antecedente previo de Lama hace poquito eliminando a la Ferrere por la vía de los penales con un cachete a costa gigante y también la serie arrancaba un poco torcida para el equipo de Devoto que bueno, cerró su primer penal, después lo logró Clemente Rodríguez con la particularidad de que lograron quizá los mejores jugadores de los 90 minutos como en el caso de agrandeses y de Clemente en el Charro pero bueno, finalmente lo ganó 7-6 tras la penal que atajó Federico Turzi al Messi y Pascuale y lo puso a este deportivo Merlo de Norberto D'Angelo en la super final del domingo frente a Doxu para ver un lugar, quién disputa, quién asciende a la categoría de la B metropolitana en el caso de La Madrid murió con las botas puestas, luchando, peleando y dejando todo hasta la última y en el caso de Merlo, bueno, quizás necesitando ajustar un poquito sobre todo la concreción de chance lo tuvo para liquidar en varias ocasiones que terminó con 11 jugadores y no pudo cerrar este pleito por la gran actuación de Acosta y un poco impericia a la hora de la definición pero bueno, poco le importa esto al Charro que se mete en la super final del domingo frente a Doxu en lo que prometerá ser un enorme y un gran partido como dijimos, los destacados durante los 90 minutos bueno, Clemente Rodríguez y Martín Sarandeses mención especial para Federico Turzi que bueno, atajó el penal de la clasificación para este charro que quiere hacer historia